Y que me dan ganas de ser pipí. Esto es un reto. Es como... Como entrar en la montaña rusa. No manches. Qué dificultad. Estamos en el Teatro de la Paz. Elotitos. Los elotitos a todo lo que da porque el sol está a todo lo que da. ¿Verdad? Esperemos algún día venir a cantar aquí, ¿verdad? Claro. Un buen programa aquí el Teatro de la Paz. Es uno de los teatros más hermosos. Y Mari Carmen, date la vuelta. A ver. Vean para acá. El Museo de la Máscara. Este edificio me encantó. Es una cosa hermosa. Es el Museo de la Máscara. Ese es un señor que se coló. Pero está precioso. Esta es la Plaza del Carmen. Así como que le da... La Plaza del Carmen. Ajá. Tenemos acá... ¡Ay, monos! Seguimos caminando por San Luis. Y como agarramos la plena hora del sol, estamos pegaditas. Cómense como los gatitos. Miren, pegaditas, pegaditas, pegaditas. Aunque vean... El chiste es que no nos dé el sol. Ajá. Pasó una nube. Ya se nubló. El Hotel Margarita. Y luego acá... Bueno, ya vamos a llegar a San Francisco. Vamos a ver las cúpulas. Las cúpulas. Estamos... ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza de Armas, aquí en el centro de San Luis Potosí, admirando la Supercatedral. Pero ahorita Maricar me les va a explicar. A ver, pero esperenme, esperenme. Vamos a... Eso, vuelta. ¡Vuelta! Espérate. Espérate. Ahí está. Ahí está. Ahí está la catedral. No, no, te me salgas. No te me salgas. Ahí está. Ahí estamos. Ok. La catedral. Entonces vamos a ir a ver la catedral para que Maricarmen conozca estos sitios coloniales. Estas ciudades del centro del país. Ok. Entonces, bueno, aquí andamos. A ver, pero decías que este es el palacio... Este es el palacio de gobierno. Que nadie puede entrar nunca. Ni los políticos. A ver. Ok. Seguimos. Pero, a ver. Es plaza de armas. Plaza de armas. Hay un monumento a las mujeres al feminicidio. Ok. Esto, esto, a ver. Está súper interesante. A ver. Aquí lo tienes en frente. Ok. Normalmente siempre le ponen flores. Bien. Bien. No estamos todas, pero estamos juntas. Qué bien. Ahí está. Ok. Muy bien. Ahí se están boleando los zapatos o no sé qué están haciendo. Pero todos juntos y al mismo tiempo. Espérenme. Vean la bolea de zapatos. Espérenme. Ok. Estamos en... Hola. Estamos aquí en la iglesia del Carmen, la plaza del Carmen. Pues parecemos que dijiste elotitos. Por ejemplo, celotitos, miren qué güeres. Y este... Le platico a Mari Carmen que estamos aquí en el templo. Templo del Carmen. De los Carmelitas. Ok. De la orden de los Carmelitas, que es impresionante. Y le digo, ¿qué milagro que esté abierto? Porque como lo saquean todo, y han saqueado una cantidad de piezas de arte religioso, pues vamos a ver qué encontramos. Ok. A ver qué dejaron. A ver qué dejaron. Oye, este es... Hoja de oro. Trabajó de madera con hoja de oro. Aquí en el templo del Carmen, que es una de las capillas más hermosas de toda la República. Esto es lo que te pasa. A ver, es el agua de la América. Hay un chisme que yo no sabía. A ver, cuéntanos, Margarita. Estoy explicando aquí a Mari Carmen que aquí en San Luis las iglesias están conectadas por túneles. Ok. Entonces, vamos a entrar ahorita a un lugar que se llama la Capilla de la Adoración, donde hay como una especie de fluir de agua subterránea. Entonces, uno siente así el alma de la tierra. Vamos, vamos. Esta es la Capilla de la Adoración. Vean. Tiene una vibra aquí. Fuerte. Muy fuerte. Y se siente... Me quité los zapatos. Porque se siente... Dice Margarita que aquí pasa un río por abajo. Y se siente el agua. Se siente como un frío. Wow. Esto es muy interesante. Y es una capilla muy importante para todos los católicos aquí en San Luis. Qué bonito. En San Francisco. Y ese... Y el que nos ha hecho... Y si nos ha hecho... Espera. 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 O Padre. ¡Acazado! O Virgen del Consejo! Amén.